¿Durmiendo con su esposa muerta una historia real? En el año 2003 en Vietnam, Quang Nam, falleció una mujer quien era la esposa del evano riundo de Quang Nam. Este hombre extrañaba tanto a su mujer que en los días posteriores tras el entierro de su pareja comenzó a dormir en la sepultura. El clima es variado en Vietnam el cual afectó la salud del hombre por el frío y la lluvia. Por ese motivo llegó a cavar un túnel que le permitía estar más cerca de la fallecida mujer mientras se protegía del clima. Sus hijos se enteraron y prohibieron de forma terminante a su padre hacer tremenda locura. Levan al parecer la extrañaba demasiado porque en el 2004 desenterró los huesos de su mujer y la envolvió completamente dentro de una escultura de arcilla y yeso la cual moldeó para darle forma humana como una muñeca de tamaño real. La vistió con sus ropas y se llevó la macabra escultura a su casa. Al parecer sus hijos terminaron por ceder pues desde entonces los restos de la mujer dentro de la escultura de yeso duerme en la cama que en vida le perteneció, muchas veces también comparte la cama con alguno de sus siete hijos. Las autoridades intentaron hacer entrar en razón al hombre y lo instaron a que enterrara el cuerpo de su esposa en el año 2009 pero en las leyes de ese país no existe ninguna ley que diga que lo que hace es ilegal. Algunas imágenes que aquí se muestran son del periódico de Vietnam Vietnam donde se ve la escultura tumba de su pareja que de pie acompaña al esposo y a su hijo. A veces el amor logra que el ser humano cometa ciertas locuras, algunas son aceptables y otras no, para muestra aquí esta, juzgue usted.